Música Ser Mapuche significa haber nacido en este hábitat, en la tierra. Hablar de Colo-Colo es fácil. Colo-Colo es la sangre del pueblo, básicamente. Para mí fue muy emocionante de saber que lleva mi sangre, que lleva apellidos Mapuche. Gonzalo Fierro, él sí, es nuestro. El nombre Colo-Colo es un cacique que estuvo en la disputa cuando llegan los españoles en la colonización de América y se tomó ese nombre para juntarlo con lo chileno, con lo nacional. Y ahí arrancan su origen Mapuche también. En la historia de Colo-Colo fue un toki, un hombre mayor, un kimchi, un sabio. Es un héroe, es un halago, es un reconocimiento. Colocarle ese nombre que es tan importante para nosotros como pueblo Mapuche. La manta o poncho en castellano en Mapudungún se dice macuñ. Y la entrega de un macuñ a un jefe, a un lonco, entregando un reconocimiento cuando realmente son destacados, son connotados, son capaces de dirigir. Gonzalo Fierro podría ser un lonco, cumpliendo la característica principal de ser el capitán dentro del equipo, el que lidera, el que guía a sus compañeros y por sobre todo también el representante principal del primer equipo de Colo-Colo. Me siento un líder dentro de esta institución, dentro de este camarín. Mi apellido es Mapuche, la institución tiene un significado Mapuche. Gonzalo nos llama, le dice Lucho que era la jineta Mapuche, pero con los lobos que identifican más al pueblo de Eucano. Es lo que lo acompaña en los momentos en los que él se encuentra en combate, por así decirlo, cuando sale a la cancha a defender los colores de Colo-Colo. La hinchada de Colo-Colo es una hinchada que le exige mucho. Cuando los ve los días domingos, ve banderas Mapuche, gorro Mapuche. Es el respaldo, es el ritual que tiene la hinchada para decirle al equipo, estamos con ustedes, los estamos apoyando. Cuando el equipo anda mal, la hinchada lo hace ganar. Realmente esta camiseta es otra cosa, no tiene parandón, no tiene parámetros, no hay nada igual como esto. Y eso refleja, creo yo, la fuerza que tiene el Colo-Colo. A los grandes luchadores se les diseñó esta manta para que la usaran y se distinguieran. Todo el pasado histórico de este pueblo Mapuche está aquí estampado también en el Mapuche. Muchas gracias y orgulloso de poder llevar sangre Mapuche.